listo bien entonces voy a borrar este texto de agar y voy a volver a hacer el texto falso para explicar el texto falso lo puedes insertar en cualquier parte del documento no no vayan a pensar que sólo es el principio hay que escribir algo primero no puedes insertar lo del principio al final donde en el momento que necesites para practicar bien entonces el texto falso se inserta de la siguiente manera se coloca igual y coloca el signo igual luego se escribe ron puede ser en mayúscula en minúscula el texto siempre va a salir en minúscula ojo así escribas en mayúscula minúscula se escribe rand así r a n d se abre paréntesis no hagas así espacio en blanco y abres paréntesis así no te va a funcionar tienes que ser todo junto ahí ahí y ahí escribimos la cantidad de párrafos que necesitas por ejemplo 50 coma y luego el tamaño de las frases creo que le dice y 7 creo 6 profesor 6 no 6 listas y ya está ahí está jóvenes se presiona enter y va a salir el texto falso a salir el texto falso eso no practiquen en sus casas para que tengan esa rapidez ya de cuando yo les digo vamos a insertar texto falso para hacer esto estudiar ustedes insertan su texto falso en enter y listo apareció mi texto falso acá dice cuántas páginas tengo y en qué página estoy ya listo vamos a ver lo que es este las vistas vamos a anotar acá las vistas las vistas las vistas son comandos para visualizar de tres formas diferentes el documento el documento para visualizar de tres formas diferentes el documento son comandos para visualizar de tres formas diferentes el documento y encontramos estas vistas la vista de lectura su nombre lo dice sirve para leer la vista diseño de impresión este es la vista por defecto por defecto es que es la que normalmente se ve en la que normalmente se ve y la vista de web diseño web es para ver cómo se ve como página web un documento por defecto esas son las tres vistas jóvenes esas son las tres vistas que encontramos en board y esto lo encontramos en la barra de estado o lo encontramos en la pestaña la pestaña vista en el grupo vistas las vistas vistas así ahí también podemos encontrar estos comandos entonces las vistas son comandos para visualizar de tres formas diferentes el documento vista lectura diseño de impresión o vista diseño web y también estos comandos lo encontramos en la pestaña vista en el grupo vistas ya vamos a hacerlo a ver a ver por ejemplo yo quisiera yo tengo un documento de ocho páginas acá y quisiera un aspecto para poder leer el documento entonces me voy acá abajo miren mi mouse acá hay un botoncito que dice vista de lectura o modo de lectura dice hacemos clic y cambia el aspecto va a cambiar el aspecto de lectura de lectura en la cual acá hay unos botoncitos miren para poder avanzar así página este es un pliego bueno así para poder leer un documento ahí está tipo libro abierto inclusive tiene algunas opciones para cambiar el fondo de color acá en vista encontramos a cada color de página y acá por ejemplo inverso se ve de esta manera miren acá también vista color de página sepia sepia es así al amarillo no tipo libro ahí está para salir de ahí para salir de ahí puedes presionar la tecla escape o puedes regresar a la vista diseño de impresión que es este de acá mira mi mouse ya está ya está regresamos o puedes presionar la tecla escape ¿quién es la tecla escape? esta es la tecla escape varias veces te lo he mencionado a esta vez mira mi mouse esa es la tecla escape ese puedes presionar si quieres salir de ahí también la vista diseño de impresión es la vista que normalmente sirve para hacer los documentos ¿verdad? es la que normalmente está activada esta es la de aquí la del medio esta y la vista web es la que te permite ver un documento tipo página web vamos a activarlo miren se ve así el documento es bueno saber esto porque también he visto alumnitos que de casualidad cambiaron la vista o abrieron un documento y se ve así no saben qué hacer porque es difícil trabajar así sí o no así no podríamos trabajar en hacer un documento o hacer un oficio una carta no porque está en vista web entonces tú tienes que saber cambiar de vista nada más regresas a vista diseño de impresión y ya está y ahí puedes trabajar bien bien las vistas también la encontramos acá miren no ahí les anoté en la pestaña vista en el grupo vistas ya está pestaña vista grupo vistas ahí está modo de lectura dice la mejor forma de leer un documento incluidas algunas herramientas diseñadas para leer en lugar de escribir esa vista es para leer no es para escribir diseño de impresión dice vea el aspecto que tendrá el documento cuando se imprima es la la forma la vista donde uno hace los los archivos diseño web muestra el aspecto que tendría el documento como página web esquema también acá hay dos pistas adicionales el esquema dice muestra el documento en forma de esquema con el tenido como puntos de viñetas borrador cambia la vista para ver sólo el texto del documento ya y ahí hay otras explicaciones listo jóvenes estas son las vistas no te olvides ahora vamos a ver el zoom y con eso finalizamos ya para que ya también descansen estarán cansados el zoom el zoom permite visualizar el documento permite visualizar el documento de forma de forma amplia o reducida en forma amplia o reducida este zoom este zoom jóvenes te permite este a veces tenemos problemas de visión ya tenemos problemas de visión o no vemos bien o queremos ver mejor o todo en todo caso tenemos una buena vista que queremos trabajar en un tamaño más pequeño entonces el zoom te permite ampliar o reducir el documento esto lo encontramos también en la pestaña esto lo encontramos también en la pestaña vamos a colocar ahí pestaña vista el grupo se llama zoom el grupo también se llama zoom vamos a poner en práctica a ver pestaña vista a ver pestaña vista a ver pestaña vista grupo zoom ya y acá también lo encontramos en la barra aquí voy a subir un poquito esto lo encontramos acá también miren este es el zoom y puedes trabajarlo de muchas formas no en el menos tú haces clic va a bajar el zoom así puedes también arrastrar este este esta barrita ahí arrastras así subes bajas subes bajas también puedes hacer clic en la misma barrita así clic 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 vas bajando va subiendo con clic ahí en la barrita ese es el zoom ese es el zoom ahora acá en el zoom hay un número aquí en el zoom hay un número voy a borrar esa línea un ratito miren acá en el zoom hay un número acá si tú haces clic en el número van a abrirse las opciones del zoom mira ahí está esta ventanita son las opciones del zoom que te van a permitir con cambiar el zoom por ejemplo varias páginas así haces clic y aceptas mira cómo se va a ver se van a ver varias páginas ahora ahí está voy a volver a hacer clic ahí voy a decirle toda la página aceptamos se activa todo el zoom a toda la página voy a volver a hacer clic ahí 100% aceptamos y ahí el documento se ve así eso es el zoom jóvenes nos va a permitir visualizar en forma amplia o reducida depende como tú quieras ver el documento ahora estas opciones del zoom que encontramos acá también las encontramos en la pestaña vista acá está grupo zoom acá está mira y ahí las encontramos las mismas opciones que abajo activamos 100% una sola página varias páginas ancho de la página y así podemos cambiar el zoom bien jóvenes entonces ahí nos vamos a quedar por hoy día ya la próxima clase empezamos a trabajar con los formatos aplicar formatos tamaño tipo de fuente tamaños colores efectos estilos a guardar el documento cerrarlo abrirlo podemos guardar un documento con contraseña también protegerlo el documento y todas las opciones de word que vamos a poder aprender si no hay preguntas a ver alguien quisiera hacer alguna pregunta no 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 no